Endesa, al igual que el sector de las utilities, no puede presentar el mejor aspecto. De hecho, la eléctrica cotiza niveles máximos de todos los tiempos, lo que no es incompatible con la idea de que en el corto plazo podamos asistir a alguna corrección que sirva para drenar, ajustar las importantes subidas previas. En cualquier caso, lo más importante es que le tenemos en subida libre absoluta y no hay mayor señal de fortaleza que esta. Es más, no descartamos que tras una pequeña corrección, parón o fase de reacción, este ponga rumbo a la parte superior del canal arcista, ahora los aproximadamente 25 euros, coincidiendo con la parte alta del canal por el que se desplazan el precio desde finales de 2014.